Por supuesto, nuestra misión es informarles. Ya uno de nuestros equipos se ha desplazado hasta Boca del Monte. Astrid Hernández ya se encuentra ahí, donde se produjo un accidente de tránsito que ha provocado un caos vehicular. Astrid, buenos días. Adelante con tu información. Muy buenos días, compañeros. Nos hemos movilizado hasta el kilómetro 10.5, esto de la ruta que conduce a Boca del Monte y vía Canales. Y es que en este lugar se suscitó un accidente de tránsito, como ustedes logran observar a través de las imágenes. Este fue uno de los vehículos, el cual colisionó con un vehículo de transporte extraurbano en este sector. Y es que esto fue a eso de la medianoche. Sin embargo, hoy las complicaciones vehiculares se pueden dejar observar en el tránsito vehicular. Esto debido a que está detenido en el kilómetro 10.5 para los conductores que se quieren conducir hacia el Boulevard Liberación. Esta complicación ha sido bastante debido a que no han podido retirar los vehículos. Sin embargo, ya fueron movilizadas las grúas que en este momento llevará uno de los vehículos de transporte extraurbano. No así este automóvil que ha quedado obstaculizando uno de los carriles de ascenso a la ciudad capital. Estas son las complicaciones vehiculares que se logran observar en este momento en la ruta que conduce a Villacanales. Pueden observar también cómo los agentes de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito de Villacanales también trabajan para poder retirar estos vehículos y poder liberar el tránsito en este sector debido a que ha estado detenido por varias horas. Sin embargo, es la hora pico. Son muchos de los vehículos los que vienen por este sector. Vamos a tratar de ver acá si podemos lograr hablar con el propietario o con quien conducía este vehículo de transporte extraurbano. Vamos a tratar. Buenos días, señor. Una pregunta. ¿A qué hora se ocurrió este hecho de tránsito más o menos? Si nos puede comentar. Gracias. Nos han informado que no pueden brindar la información debido a que ellos no son los propietarios del vehículo. Sin embargo, ahorita pueden observar cómo se ha liberado el tránsito vehicular en esta ruta. Un carril nada más se habilitó para que los vehículos que han estado retenidos por varias horas logren pasar hacia el Boulevard Liberación, donde se conducen en la avenida Incapié. Es una gran cantidad de motocicletas las que se logran observar en este momento, que transitan hacia la avenida Incapié, el lugar donde ellos van a salir en este momento. Ustedes pueden observar a los conductores quienes por largas horas estuvieron en el tráfico detenido debido a este accidente de tránsito que desde muy temprano se registró. Hasta este momento ellos van a lograr salir y poder dirigirse hacia su lugar de destino. Nos encontramos específicamente en el kilómetro 10.5 de la ruta a Boca del Monte. Muy buenos días. Hasta que gracias por la información. Y es que al observar esta cantidad de motocicletas parece que fuera la caravana del zorro, pero es la cantidad de vehículos que han quedado varados momentáneamente. Esto como consecuencia del cierre vehicular debido al percance. Se nos están reportando que las filas de vehículos son bastante largas. Inclusive muchas personas están utilizando el paso por la avenida Petapa. Sin embargo ya también colapsa por la cantidad de automotores que se movilizan a esta hora de la mañana. ¡Gracias!